Muy buenos días, Metro Televidentes. Estamos precisamente aquí en el Instituto Técnico Juan Frío con el concejal Diego Cárdenas. Se ha realizado la socialización de las obras que vienen por parte de la Administración Municipal con el apoyo, lógicamente, del Consejo de Villa del Rosario. Bienvenido, Diego, y hablemos de esta importante actividad que se realiza en el día de hoy. Muy buenos días a todos los Metro Televidentes. La verdad, en Villa del Rosario, la alcaldía viene haciendo una inversión en la parte educativa y Juan Frío no se podía quedar atrás. Venimos adelantando una inversión acá en nuestra institución. Esperamos poder arreglar unas dificultades que tienen tanto en los salones y como lo ven acá ustedes, también en la cancha que está bastante deteriorada. Es el único escenario deportivo que tienen los jóvenes de nuestra institución, donde comparten toda su parte de Gran Mañana acá que hacen y buscando adecuar todos los espacios para que podamos retornar a la presencialidad. En este momento la institución todavía no ha podido arrancar la presencialidad y lo que soñamos es que cuando nuestros jóvenes lleguen ya en enero, ya contemos con unos escenarios bastante adecuados, que ya estén listos para recibirlos y que ellos estudien en las mejores condiciones, ya que lo que siempre le apostamos y soñamos es que la educación de nuestros jóvenes sea la mejor cada día. Y teniendo una institución de calidad, pues creo que lo podemos conseguir. Diego, ¿se va a hacer precisamente el trabajo con el sistema eléctrico, que es una de las falencias que tiene la institución? El sistema eléctrico ya se comprometió. En reunión pasada, el martes pasado, nos reunimos con el secretario de Educación Departamental. Él se comprometió, ya viene la inversión también por parte de la gobernación en ese sentido, la que es prácticamente la parte eléctrica, ese punto. Y pues la alcaldía va a empezar a complementar con las otras zonas de aguas, la cancha, los salones, goteras, puertas, seguridad, que se vienen a trabajar. Entonces, es articulado, es algo que se tenía que hacer para poder arrancar con presencialidad y darle seguridad a los estudiantes. En cuanto a la vía aquí, que vemos que está bastante deteriorada, parece prácticamente una trocha, ¿qué gestiones se han hecho? Bueno, la vía, la verdad, en épocas de lluvia nos la daña muy rápido. Hace dos años hicimos un mantenimiento bastante considerable, pero como ustedes ven, vuelven y se daña rápido por las aguas, porque también hay cultivos que derraman mucha agua sobre la vía y la deterioran muy rápido. Puntos como en la entrada que tenemos allá a Buenavista 3, es un tema que tenemos y concientizamos mucho a los habitantes de ese sector que no le derramen tanta agua a la vía. Usted va de todo el tiempo, se está botando, porque ellos el agua de los patios la botan en la vía, entonces el asfalto lo deterioran demasiado. Una solicitud que se le hizo al gobernador en la visita anterior que tuvimos acá en octubre, el gobernador se comprometió con los recursos para el mantenimiento de la vía, ya el proyecto se presentó, está alrededor de los 600 millones. Esperamos que en la vigencia de 2022 nos puedan realizar la intervención con estos recursos y poder rehabilitar toda la vía en reparcheo y unas cunetas en algunos puntos críticos para evitar el deterioro futuro. Entonces la idea es de que nuestra vía la podamos arreglar muy pronto y poder darle esa vía de acceso no solamente para Juanfrío, sino que es la entrada a la parte rural y el retorno hacia la parte urbana de nuestro municipio. La base militar y también el policultural, ¿viene también para acá? El policultural ya está firmado, gracias a Dios, convenio de EPS, alcaldía de Villa del Rosario, con lo que se logró consolidar ya el proyecto policultural de Juanfrío, una obra que venía bastante estancada y lo que buscamos fue dinamizarla y arrancar con este proyecto. Entonces ya quedó firmado y adelantado por EPS, ya se iban a esperar los tiempos, pero gracias a Dios se lograron conseguir los recursos por Bogotá, que es algo muy importante. Antipase Militar ayer en el encuentro que tuvo el alcalde con el ministro de Defensa, se logró consolidar que este es un proyecto bastante viable y que esperamos que lo puedan seguir consolidando. El gobernador se comprometió con recursos para la adquisición del loto, entonces son cosas que ya están aprobadas de palabra y esperamos seguirlas y adelantando ya en la parte administrativa para que se den los resultados de nuestra comunidad. El señor Diego Cárdenas, muy amable por estar a través de Notivilla y Metro Televisión. Invitemos a la comunidad para que visite Juanfrío, una zona turística, una zona donde hay mucha hortaliza, también todos los restaurantes que lógicamente ofrecen a la comunidad todo el tema de la cachama. Claro, invitar a todos los rosarienses y los habitantes de Cúcuta y su área metropolitana a que conozcan a Juanfrío. Juanfrío es un territorio de paz, como lo ven estamos haciendo un buen trabajo en la parte administrativa, en la parte de equipamiento, pero también tenemos muchas cosas más para mostrar, como usted lo dice, en la parte gastronómica, cultural, los restaurantes, los cultivos. Acá usted puede venir y ahorita puede encontrar en la vía también ya ventas de hortalizas, ventas de frutas, de verduras. Es algo que va a motivar mucho también la visita de los turistas y también lo hemos incentivado para que todos los locales también empiecen a sacar sus productos y los venden directamente los visitantes. Entonces invitamos a todas las personas a que conozcan a Juanfrío, péllese la rodadita, conozcan los restaurantes, conozcan la tierra donde se fundó la cachama borracha para que vengan y se deleiten sus paladares y adicionalmente conozcan un territorio bastante armónico para toda la vista, ya que es un punto que tiene bastantes puntos verdes donde nos despejamos un poco de la ciudad y nos centramos más en la parte de la naturaleza. Muy bien, Diego, muy gentil. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos.